Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos en una conocida superfamilia de primates denominados científicamente como los Cercopitecidos o comúnmente conocidos como los monos del viejo mundo. En este vídeo conoceremos mejor a esta gran familia de primates y nos centraremos en las que son actualmente las especies de monos del viejo mundo de mayor tamaño que existen, dentro de las cuales se encuentra el gran mandril, conocido por ser la especie de mono de mayor tamaño del mundo. Actualmente la familia de los monos del viejo mundo es conocida por ser una de las familias de primates más extensas que existen, con un total de 139 especies repartidas en 21 géneros distintos. Dentro de esta podemos destacar grupos de primates tan conocidos como los macacos, los babuinos, los mandriles y los colobos, entre otros. Debido a la gran cantidad de especies de monos del viejo mundo que existen, encontramos a estos animales en los más diversos hábitats y entornos a lo largo de Asia y gran parte de África. También, debido a su diversidad, encontramos monos del viejo mundo en las más variopintas formas físicas y tamaños, con pequeños talipones de apenas un kilogramo de peso y enormes mandriles que superan incluso los 60 kilogramos de peso. A continuación, descubrirás dentro de la gran familia de monos del viejo mundo algunas de las especies de estos de mayor envergadura y peso que existen. En el puesto 7 hablamos de un enorme mono del viejo mundo, típico de la sabana rocosa del África Meridional y conocido como el papión chacma o más conocido como el papión negro. Actualmente, existen cinco especies distintas del género papión. Dentro de estas, la más grande de todas es el conocido como papión negro, con un tamaño que oscila entre los 50 y los 110 centímetros como máximo y un peso que superan ocasiones los 45 kilogramos en el caso de los machos de mayor tamaño. Como bien dice su nombre, este mono está caracterizado por poseer un pelaje oscuro y de color gris verdoso a lo largo de todo su cuerpo. Al igual que el resto de papiones, este animal presenta además una larga y fina cola. El papión negro es un animal sociable y el cual forma grandes grupos profundamente jerarquizados por machos dominantes. Existen grupos de estos animales tan grandes que llegan incluso a alcanzar los 200 individuos. En el puesto 6, tenemos una curiosa especie de mono catarrino de los conocidos monos del viejo mundo y conocido como el mono patas. El mono patas, como bien dice su nombre, es un mono de una gran longitud, ya que gracias a sus largas extremidades, alcanza una envergadura de incluso 85 centímetros sin contar su larga cola, la cual llega a medir incluso más de 75 centímetros. Al contrario que otros monos de su familia, este es un mono que se ha adaptado a una vida en entornos más secos y áridos en zonas como las sabanas y otras áreas semidesérticas. En cuanto a su comportamiento, este es un animal sociable, pero el cual vive en pequeños grupos de poco más de 7 individuos liderados por un único macho viejo y dominante. Como dato decir que el mono patas, gracias a sus largas extremidades, se encuentra entre los monos más rápidos que existen, con velocidades de incluso más de 55 kilómetros por hora durante la fase de ataque o de huida. En el puesto 5, tenemos uno de los animales de la gran familia de los monos del viejo mundo más inusuales por sus llamativas características que existen. Hablamos del gran mono narigudo. El mono narigudo es una especie de primate único, ya que no se conocen subespecies del mismo. Estos curiosos monos de naturaleza herbívora habitan en pequeñas zonas de las islas de Borneo. Los monos narigudos son animales de gran tamaño, con machos adultos que llegan a medir una longitud total de incluso 76 centímetros y un peso de hasta más de 22 kilogramos en el caso de los ejemplares más grandes. Como bien refiere su nombre, lo primero a destacar al observar a este singular mono es el sorprendente tamaño de su nariz. Se piensa que esta característica mucho más llamativa en los machos es debido a la selección natural, en la cual los machos con la nariz más grande atraerán a más hembras y como consecuencia aumentarán sus posibilidades de reproducción. En el puesto 4 tenemos una especie de mono del viejo mundo y típico de las zonas rocosas y semidesérticas de Sudán, Somalia y Egipto, entre otras. Hablamos del Amadriae o también conocido como el babuino sagrado egipcio. El Amadriae es un mono de gran tamaño. Sin embargo, y al igual que ocurre con otros miembros de su familia, existe una gran diferencia en cuanto a tamaño entre machos y hembras. Con machos que alcanzan incluso los 30 kilogramos y hembras que apenas llegan a los 15 kilogramos, siendo por ello incluso el doble más grandes que ellas. En cuanto a sus características, los machos de esta especie presentan una gran y frondosa melena de típico color grisáceo. Esta melena, como si de un león se tratase, dota a la Amadriae de un aspecto aún más grande si cabe. Como curiosidad decir que gracias a su gran inteligencia, en el pasado este mono fue utilizado por las antiguas culturas egipcias para diversos fines. Entre los que se encontraban el de recolector y también, como si de un perro pastor se tratase, este curioso mono se encargaba de proteger el ganado. En el puesto 3 tenemos un curioso mono del viejo mundo, nativo de Japón y de buen tamaño, y conocido como el macaco japonés, o más comúnmente denominado por su modo de vida como el mono de la nieve. Este mono, único en su género, mantiene la peculiaridad de un espeso pelaje blanco en la mayor parte de su cuerpo. Otra significativa característica de este mono es su cara y manos de intenso color rojizo. Esto es debido a que el mono de la nieve vive principalmente en zonas del archipiélago, donde en invierno se registran temperaturas de hasta menos de 15 grados. El macaco japonés ha adaptado su cuerpo a estas condiciones, llevando numerosos vasos sanguíneos a las zonas desprovistas de pelo, como son la cara y las manos, para así conseguir mantener el calor. Este es un macaco de buen tamaño, con una longitud de incluso 83 centímetros y un peso de incluso más de 14 kilogramos en el caso de los machos de mayor edad. Este tipo de primates son de carácter muy sociable, llegando a contabilizarse grupos de incluso 200 individuos. Durante las estaciones de invierno, los monos de la nieve se pueden juntar en varios grupos de hasta más de 600 monos en una zona determinada. En el puesto 2 tenemos un extraño macaco de la especie de primates catarrinos de la gran familia de los monos del viejo mundo y conocido como el macaco tibetano. Como buen animal del tíbet, el macaco tibetano se mueve en altos bosques subtropicales a una altura de incluso 2.000 metros. El macaco tibetano está caracterizado por poseer un espeso y largo pelaje a lo largo de todo su cuerpo. En cuanto a su tamaño, este es un mono de tamaño de medio a grande, con una longitud en el caso de los machos que supera los 60 centímetros. En cuanto a su comportamiento, este es un animal de comportamiento principalmente frugívoro, lo que es lo mismo que se alimenta principalmente de fruta y diversas semillas. En el puesto 1 tenemos la que es conocida actualmente como la especie de mono de los conocidos monos del viejo mundo de mayor tamaño y peso que existe en todo el planeta. Hablamos del gran mandril. Un mandril macho adulto, mucho más grande que una hembra, puede llegar a alcanzar una envergadura de más de un metro y un peso de casi 60 kilogramos, lo que convierte a esta criatura en la especie de mono más grande que existe, manteniendo un tamaño similar incluso a algunas especies de simios como los chimpancés y los bonobos. Estos animales poseen unos rasgos muy característicos que les hacen fácilmente reconocibles. Tienen una singular cara azulada y unos intensos colores rojizos en su trasero exageradamente abultado. Los mandriles son seres altamente sociables, llegando a formar grandes grupos de más de 250 individuos. El grupo más grande de mandriles registrados se estimó en el Parque Nacional de Lope, en Gabón, y posee la increíble cifra de unos 1.300 individuos, convirtiéndose así en el grupo de primates no humanos más grande jamás registrado. Suscríbete para recibir las novedades del canal.